ISA Pantoja ha respondido a Kiko Rivera desde el plató de Mediaset y ha hecho público el consejo que le ha dado Anabel Pantoja para evitar que la polémica le arrastre la exclusiva que Kiko Rivera ha concedido a lecturas ha provocado un nuevo tsunami mediático en el clan Pantoja. El marido de Irene Rosales ha cargado sin piedad contra su prima y su hermana y ha tomado la decisión de reconciliarse con su madre tras muchos meses distanciados. He pasado un año y medio creyendo las patrañas de Anabel, se ha sincerado el DJ Dolido, mientras que la colaboradora de Sálvame ha guardado silencio y se encuentra disfrutando de sus primeros días de casada. ISA Pantoja ha dado la cara en el programa de Aria ha dejado clara su opinión tras los ataques de su hermano, ISA Pantoja ha desvelado, ante los colaboradores del club social presentado por Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, la expresa petición que le ha hecho Anabel Pantoja para evitar que salga escaldada. Anabel me ha pedido que me mantenga al margen, pero hay cosas que no voy a permitir, hay cosas que me duelen, no soy de piedra, no soy de hielo. Anabel Pantoja ha confesado, ISA Pantoja muy molesta por todo el escándalo que ha creado Kiko Rivera y sin entender muy bien la razón por la que ha decidido cargar también contra ella, una vez más, ISA Pantoja se ha visto salpicada y se ha armado de valor para responder a su hermano y frenar así todo este escándalo. No soy periodista, no hace falta que nadie me lo diga. Estoy aquí, sí, para hablar de mi familia pero tú no eres más que nadie. Estoy harta de la... Además, no ha querido terminar su intervención sin explicar cómo fue la misa que se celebró en Cantora en honor a Doña Ana, una reunión a la que Kiko Rivera no asistió, no hablamos de Kiko. Estuvimos en una misa por mi abuela. Mi madre nos avisó a los tres y al día siguiente nos presentamos a Anabel y yo, mi hermano no sé por qué no vino. El ambiente en Cantora es triste y la joven está harta de todos los enfrentamientos que han tenido lugar desde octubre de 2020 y a pesar querer mantenerse neutral, ha vuelto a ser arrastrada por las críticas. ¡Gracias!